la revolución significa precisamente más cultura y más arte Hola buenas, muchas gracias por acompañarnos en este sábado del libro 12 de noviembre, muy cercanos al aniversario de la fundación de la ciudad de La Habana tenemos el placer desde el fondo editorial Casa de las Américas de presentar hoy el libro Habana por Dentro de Darra Nova quien nos acompaña hoy Darra, narradora, autora de este libro hermoso en el que incluso estuviste como fotógrafa de eso estaremos hablando un poco y que un poco que representa la idea de cómo se puede viajar de lo que consideramos el mundo digital, el ámbito digital al mundo impreso el libro también da cuenta de esto decía una Darra que se nos presenta también como cronista en este libro y quisiera comenzar conversando un poco por ahí hablaba o mencionaba que esto es una transferencia por decirlo de alguna manera, un movimiento del ámbito digital de un blog al espacio impreso aquí aparecen 50 crónicas pero en el ámbito de las redes existen más coméntanos un poco cuál es el origen del libro de dónde surge la idea y bueno, sería un buen punto de inicio de la conversación Bueno, ante todo muchas gracias por la invitación a esta presentación del sábado del libro cuando estabas hablando se me ocurrió algo o sea, recordé algo importante y es que el blog sale de una idea de narrar lo íntimo y de algún modo la literatura que había hecho hasta ese momento también partía de ahí la gente me preguntaba y decía una buena fórmula es narrar desde la sinceridad es decir, narrar como si estuvieras escribiendo en un diario algo que la gente no va a ver pero en realidad sí lo va a ver y de algún modo también el blog tenía esa voz el blog nace de una idea que se me ocurrió caminando las calles de la ciudad y pensando cómo yo podía mostrar esa realidad que iba viendo a tiempo real es decir, cómo acercar esos momentos sobre todo a cubanos que ya no habitaban la ciudad es decir, cómo llevarles ese recuerdo pero el recuerdo más allá de las diferencias o de las razones el recuerdo desde la niñez, desde la adolescencia de cómo se habitó esa ciudad que recorremos y lo que nos deja en el espacio de la memoria que va con nosotros, da igual dónde vivamos esa fue la primera idea que tuve y bueno, conversando con la profesora Beatriz Pérez Alonso de la Facultad de Comunicación en una preparación de una clase de cómo armar un blog ella me dio los tips de cómo armarlo en internet de cómo conformar ese espacio para comunicar lo que yo quería comunicar y entonces a partir de ahí yo me probé también, como dices, como cronista digamos, porque iba narrando, contando a tiempo real ciertas cosas que iban ocurriendo en la ciudad en pequeñas reseñas claro, ahí hubo que hacer distinción entre los diferentes públicos a los que iba dirigido porque mi primer público, por supuesto eran los cubanos que ya no habitaban la ciudad pero se fueron sumando otros es decir, cómo hacerles llegar también y sentir la ciudad a los que siguen viviendo aquí a los que la siguen habitando y entonces ahí aparecieron otras categorías como lo que está pasando que yo podía también reseñar un concierto una exposición o un fenómeno social que estuviera ocurriendo en ese momento y entonces ese me ganó otro tipo de lectores los que sí nunca imaginé ganar fueron lectores extranjeros que no fueran cubanos tomando en cuenta que yo buscaba en ese afán de hacerlo lo más íntimo posible como si fuera como si fuera un diario que yo estuviera llevando escribirlo en cubano es decir, usar términos coloquiales a veces muy coloquiales incluso las llamadas malas palabras también estaban incluidas ahí y entonces me extrañó en principio que extranjeros sobre todo extranjeros que no fueran de habla hispana se interesaran por el blog y ahí hubo otro intercambio también sobre todo desde el punto de vista del lenguaje y de las costumbres las costumbres también eran un punto en el que yo quería hacer mucho énfasis yo lo decía en la primera presentación que tuvimos en Casa de las Américas ese cuidar la idiosincrasia ese cuidar lo que nos hace ser lo que somos y como somos era también una intención muy marcada te digo ahora que muy pensada pero realmente eso se fue dando por el camino es decir, la experiencia con el blog fue una experiencia que fue como un increscente y se fueron dando a veces de manera hasta fortuita es decir, hay muchas historias detrás del blog en esos siete años había un diálogo también con los lectores había gente que me escribía y me decía que me leía todos los días que cuando se levantaban por la mañana antes de ir a trabajar leían lo que yo había escrito en ese primer año yo escribía diariamente es decir, fue un ejercicio también digamos de contención porque la idea era escribir poco porque en redes es decir, en los espacios digitales tú sabes que se consume los textos más bien breves y entonces era apuntar a esa brevedad y tratar de decir la mayor cantidad de cosas posibles en un texto breve y entonces eso fue un ejercicio eso fue un ejercicio muy lindo realmente me acercó a mucha gente me acercó a muchos lectores que me conocieron a través del blog que no sabían que yo tenía literatura publicada cuento y novela y se acercó a mí a partir de a partir de la lectura del blog gente que se reconcilió con la ciudad que eso fue algo que me faltó por decir en la primera presentación gente que me dijo no pienso exactamente como tú pero has logrado que me reconcilie con la ciudad de La Habana has logrado que yo vuelva a sentir aquello que sentía cuando la vivía y yo creo que ese es un buen yo creo que ese es un buen resultado realmente de todo ese trabajo ¿no? Sí el blog tenía publicados más de 400 crónicos más de 400 textos y aquí tuviste que seleccionar aparecen 50 y al mismo tiempo son 50 crónicas que están acompañadas por fotografías o sea, ¿cómo se dio ese proceso de descartes o de selección o de jerarquización y que nos hablaras un poquito de la foto sé que en determinado momento tuvieron que regresar a lugares donde ya habían estado Sí yo nunca había hecho fotografía yo, es decir cuando Betty me comenta cómo se hace cómo se conforma el blog ella me dijo una de las cosas más importantes es la visualidad es decir la gente le atrapa primero la imagen y después es que va a leer el texto entonces tienes que acompañarlo de una imagen en ese primer momento yo no tenía cámara con qué hacer fotos y la buscaba en internet que por eso fue que encontré la foto del aguacero de Desmond Boylan que es la historia que te había comentado de cómo obtuve esa foto para el libro entonces un amigo me regala una cámara y empiezo yo a tirar mis propias fotografías y descubro un acierto sobre todo en composición no puedo decir que soy fotógrafa porque fotógrafa no soy es decir no sé de edición de fotos ni nada nada de eso pero tengo mis aciertos en la composición de la imagen y entonces yo logré un equilibrio entre esa imagen que yo conseguía y ese texto que escribía en el momento es decir en el lugar yo no me encontraba en el lugar casi todos los escribí ahí casi todos salían del momento de lo que yo estaba sintiendo recorriendo el lugar o lo que sea que estuviera sucediendo allí y lo combinaba con la imagen solo muy pocos salieron a partir de la fotografía como tal y se me fue haciendo costumbre andar siempre con la cámara y buscar el mejor ángulo lograr una composición agradable también no era mi intención mostrar las partes destruidas y acabadas de La Habana aunque si están y si les hice fotos sino mirarlas con otros ojos con ojos más poéticos más sentimentales digamos encontrarle la belleza y la poesía que la ciudad tiene por naturaleza esté como esté y que hay que tener el ojo entrenado para verlo también entonces ahí haciendo ese ejercicio encontré y descubrí muchos lugares la belleza de muchos lugares a través de esas imágenes por supuesto cuando viene la propuesta de armar este libro imagínate escoger entre más de 400 textos cabe señalar que los 400 no son míos hay una categoría que es rescate de textos costumbristas al 19 es decir ya este ejercicio un ejercicio que se ha hecho en Cuba muchísimas veces y que tiene muchos autores ilustres realmente yo lo que quería era contar mi tiempo mi ciudad a tiempo real entonces descartando esos textos que no eran míos hay también textos que salen en novelas de autores ya reconocidos que han hablado de La Habana en algún punto de sus libros entonces la selección fue muy difícil porque imagínate encajar en solo 50 textos un montón de cosas que había allí yo creo que traté de hacer una selección de todos digamos los registros que yo utilicé porque hay textos que son más aterrizados hay textos que son más de humor hay textos que son que les he llamado misceláneas que son poéticos que tratan de evocar la ciudad desde un punto de vista más romántico por decirlo de alguna manera y entonces yo traté de rescatar todas esas voces de poner al menos un representante o varios representantes de ese tono y bueno hay partes que son recorridos de ciudad hay de misceláneas también hay un decálogo que fue uno de los que me ganó los lectores de adentro como digo yo porque era tocar en 10 puntos temas propios de la idiosincrasia de nuestra manera de ser con mucho humor de la manera de ser del cubano y entonces los decálogos fueron los que más los que más risa dieron incluí uno tenía que incluir uno por fuerza dentro del libro ahora mencionabas las fotos hay fotos en el libro de hay fotos tuyas pero también hay otros fotógrafos que aparecen mencionabas a Desmond Boylan sí porque realmente yo nunca me imaginé que el libro fuera a resultar en un libro es decir que el blog fuera a resultar en un libro impreso entonces yo le bajaba tú sabes el tema del almacenamiento de las imágenes al ser tan grandes te ocupan espacio y entonces yo les iba bajando el tamaño y cuando viene la oportunidad de convertirlo en un libro necesitábamos fotos de calidad y entonces hubo que rehacer muchas hubo que volver a esos lugares recorrer de nuevo los lugares volver a hacer las imágenes y entonces todas las fotos que hay ahí no son mías hay algunas que son mías hay otras que son de Beatriz Pérez Alonso que también hace fotografía de un amigo en común que tenemos Ángel Vázquez que fue el que nos ayudó con la edición de las imágenes y de Desmond Boylan Desmond Boylan un fotorreportero irlandés radicado en Cuba hacía muchos años yo había utilizado la imagen del del aguacero en el texto que es uno de mis favoritos el texto del aguacero que es la evocación de ese momento donde somos niños no nos preocupamos por nada no tenemos grandes problemas ni pensamos en el futuro y nuestra mayor añoranza cuando empieza a llover es bañarnos en ese aguacero y es el rescate de ese momento yo había encontrado esa imagen en un blog que se llama La Edad de Oro que estaba online en ese momento en ese momento yo no hacía fotos por supuesto si las hubiera hecho tampoco habría podido utilizar ninguna imagen porque es muy difícil acompañar ese texto y yo la escribí y empecé a investigar hasta que di que el autor era él y le escribí tuviste la foto y dijiste esta es la foto esta no puede tener otra foto y entonces lo encontré y la escribí y él muy amablemente me dijo que sí que él me cedía los derechos lamentablemente Desmond falleció un poquito antes de la COVID él lo único que me había pedido cambio eran dos ejemplares y yo lamenté enormemente no haber podido complacerlo no haber podido devolverle lo que él me había pedido no a mí al menos con el título con la idea de Habana por dentro hay dos líneas que quizás están relacionadas pero que me son recurrentes una la idea de la Habana que llevamos dentro y al mismo tiempo mirar o entrar en la Habana en las interioridades en esa intimidad que mencionabas estar dentro de la Habana para contarla también para narrarla quisiera que si puedes brevemente me comentes eso o sea cómo enfocaste el título cómo valoras el título qué hay en esa Habana por dentro para dar ranova bueno el título se mantiene desde el principio porque ya te digo yo sabía es decir yo sabía lo que yo quería lograr yo sabía lo que estaba buscando y Betty me dio la herramienta para llegar a eso yo tenía muy claro que yo quería contar una ciudad íntima una ciudad por dentro la ciudad habitada es decir la que recorremos todos los días el trabajo que pasamos para coger el transporte sí verdad la calle por la que por la que pasamos todos los días y los dicharachos que dice la gente en la calle y demás pero también cómo eso se te va quedando en el recuerdo es decir cómo eso va formando la persona que eres y es algo que tú te llevas para donde quiera que vayas es algo que tú nunca vas a olvidar la calidez del barrio por eso cuando regresamos a los lugares donde nacimos sabes que tenemos tantos recuerdos la escuela donde estudiamos la gente con la que estudiamos qué pasa cuando uno se encuentra con esas personas qué pasa cuando uno revisita de nuevo ese barrio uno se emociona uno extraña uno se mueve por dentro eso era lo que buscaba lo que busca el blog porque pretendo continuarlo realmente en cuanto pueda en cuanto me sea posible retomarlo pero siempre con esa mirada de esperanza esa mirada constructiva digamos esa mirada del recuerdo y de qué está siendo evitada porque a veces no nos damos cuenta y estamos con la presión de que por ejemplo llegamos a las seis y media al banco y a las nueve y media se fue la luz y no hicimos nuestro no hicimos nuestra gestión como corresponde y nos perdemos a veces el camino que recorrimos de la casa al banco y a lo mejor en ese tránsito a lo mejor pasaron cosas que como íbamos tan tan programados para hacer esa gestión se nos pasó se nos olvidó y ahí también estamos viviendo la vida está pasando ahí junto a nosotros en ese momento en que nosotros estamos moviéndonos de la casa al banco y del banco al trabajo donde nos están esperando personas para hacer una determinada cosa y entonces es el llamado hacia eso el llamado hacia esos momentos rescatar esos momentos por lo supuesto hay momentos y momentos pero yo creo que algunos son rescatables es decir estoy viviendo ahora estoy aquí y ahora que hay a mi alrededor observar lo que hay a tu alrededor el edificio la gente el movimiento la calidez humana como reaccionan las personas es un poco rescatar todo eso hacer un llamado a la gente para que digamos a ver no reflexione porque la idea no es ponernos ahora a filosofar sino sentir ese momento en que estás viviendo sentir esa magia de eso porque la Habana indiscutiblemente tiene una magia muy grande y eso lo ven muchísima gente pero una cosa es la alabanza a la Habana y otra cosa es habitarla recorrerla de verdad de corazón y vamos las cosas destruidas y van a estar ahí van a seguir estando ahí ojalá que no por mucho tiempo ojalá que se recuperen pero hay otras cosas que sí se pueden mirar hay otras cosas que sí se pueden todavía rescatar hay cosas muchas cosas para vivir la vida cultural que tiene la Habana por ejemplo es una cosa extraordinaria aquí todo el tiempo está pasando algo un concierto una exposición no sé una presentación de un libro sabes una Habana una ciudad muy agradecida desde la cultura que nos devuelve mucha cultura y eso es una de las primeras cosas que yo quise desde lo humano y desde lo cultural apuntar en ese blog perfecto bueno Darra te agradezco infinitamente que nos acompañe que nos en este sábado del libro pero sobre todo esta alianza con con el fondo editorial Casa de las Américas y en sentido general con la Casa de las Américas estuvo Darra estuvo como jurado precisamente este año son las coincidencias que se dan coincidencias y después llegó el libro exactamente el propio año en que nos acompañaste como jurado del premio Casa de las Américas llega el libro hemos podido encontrarnos y hablar varias veces junto al sábado del libro junto a este espacio del sábado del libro el libro está disponible también en la librería Rayuela de la Casa de las Américas o sea los lectores pueden acercarse allá y es el resultado también de mucha gente implicada desde el diseño de Laura Iopis desde la edición de Iris Cano el trabajo en sentido general del fondo y todos los que hicieron posible desde la dirección de Casa de las Américas que estuviera acá la diputación de Córdoba que permitió que pudiera imprimirse el libro entonces agradecerte además es nuestro regalo a La Habana no un regalo desde una recordación bucólica de anquilosarnos en el tiempo sino a La Habana que es y que tú nos devuelves en este libro y que estoy seguro que va a ser del agrado de todos los que puedan disfrutarlo gracias de nuevo por estar acá porque la revolución significa precisamente más cultura y más arte y más arte